Y que onda gente de youtube, como estan? Yo soy Chatterbox y en este video compile todas las reacciones a Skiddy Toilet Multiverso de Dome Studios, pero son bloopers Ya saben gente, ultimamente este canal estuve sacando un multiverso el cual fue God Y tambien estuve sacando como en el formato shorts un compilado o mejor dicho diferentes bloopers que iban transcurriendo en los episodios Y nada, me parecieron God, los reaccioné y hoy los uní todos en este video Chao Bloopers del capitulo 11 de Skiddy Toilet Multiverse A ver No se que es esto, me lo recomendaron Pero tiene pinta de ser Esta medio pesado el titan clockman Esta pesado? Como? Corte Continúe Ok, el elite clockman Que? Que es esto? Como? Como? Pero que? Que alguien me explique porque se llevó a la speaker woman Bloopers del capitulo 12 de Skiddy Toilet Multiverso Como se cae para el ala? Corte Bien Esa era una camera woman rara? O era un cameraman Uh, está todo fachero Ahí están los clockman No, estaba dormido ese clockman Gente Y el TV científico ahí con cara neutral Amigo, literalmente rompió un edificio y se cayó para adelante Ok, a ver estos bloopers de Skiddy Toilet Multiverso Capítulo 12 Si no me equivoco No, que quiera eso? Una mongoose La speaker woman Por que había una foto de la speaker woman ahí? Por que? Para que la tenían? Pero que vio No, vio el Like si entendiste la referencia Ok, bloopers de Skiddy Toilet Multiverso Partes 13 Que paso? Que paso? Un camion de helados Y el Titan Dreamman quiere comprar helados Ok, creo que es lo mas random que vi en mi vida Creo que esto fue demasiado random gente Bloopers de Skiddy Toilet Multiverso 14 Ok, a ver El Titan Camera El Titan Speakerman Se dan la mano Como? Que es ese saludo de panas? Panitas Corte What the fuck? Que paso? Pero que? Que? Que le dijo? No entendí Lo voy a ver de vuelta Amigos se saludan con un saludo épico What the fuck? Bloopers de Skiddy Toilet Multiverso 15 A ver Ok, a ver Cameraman que lleva la tableta donde dice que los Titanes estaban enfermitos Y que le pasa al Clockman ese? Que paso? Nada, la tenia al revés el pendejo Y ese? Ah! Ojo de la TV Woman No, el Toilet Que paso ahí? Que alguien me lo explique? Y que le pasa al... Que? What the... Que? Bloopers de Skiddy Toilet Multiverse Episodio 16 A ver Amigos, literalmente Están maquillando A este que daba miedo Que no sé el nombre Quienes que? Quienes que? Por que hablan? Desapareció What the fuck? Por que hablan? Por que hablan todos? Este quien? Amigo, desde cuando en Skiddy Toilet Hay lenguaje? Skiddy Toilet Multiverso 17 Pero son bloopers Ok, a ver Bien Tenemos a la TV Woman Leyendo los spoilers Elite Sorry ISO Pero you've gone Ese cual es? Como? Que? Como? Ok, la TV Woman Se fue con el No! El cameraman simp Esto no para de ser Un sufrimiento Gente para el Pobre cameraman simp Likes si Like si lo queres mucho Bueno, es un poco tonto Tal vez Bueno, pero logró entrar Skiddy Toilet Multiverso 17 Pero son bloopers Ok, tenemos ahí al cameraman Al otro cameraman Que le está tapando la boca Al toilet Para que no haga ruido Y no lo escuche El Eh! Que? Tiene teléfono No, lo están llamando Y ahí está el guionista Con el parlante Y el Ok, tenemos el plano De la cam No! Están viendo la salida Del GTA 6 Estaban viendo en una Estaban viendo en una pantalla El trailer del GTA 6 Que? Skiddy Toilet Multiverso 18 Pero son bloopers A ver gente Bueno, este era el multiverso De los payasos De los payasos Toilet raros Y aparece el titán Tebe man Gente Mejorado Todo ultra Super duper Le tira el rayo Láser Para ver El titán Tebe man El que tenía que Creo que no era El titán Tebe man El que tenía que Estar ahí Carro Era el titán Cámara Aproximo me pareció Me pareció medio raro Sí, por qué carajo Estaba el Tebe man Ok, el titán Cámara Era el que le tocaba Actuar Tebe man Andate Andate titán Tebe man Encima la cara Del payaso este No sé si me debería Dar miedo O risa Al clock man Ok, retroceden El tiempo No pasa nada Gente No perdimos nada Porque al fin y al cabo Retrocedimos El tiempo Ok, siguiente blooper Tenemos a un cameraman ¿Eh? TV woman ¿Cómo? Eskibidi Sus ¿Cómo que sus? Comenten Comenten sus Eskibidi Toilet Multiverso 19 Parte 1 Pero son bloopers A ver Ok, amigos Ahora, ¿por qué el científico Tenía peluca? No llega a ver bien El científico también Tenía peluca Peluca No Le hacen bullying Eso está muy mal Gente Eso está Muy Y voy a decir ¿Por qué tiene peluca El científico? No Pennywise También se ríe El payaso ese También se ríe Todos se lo burlan Ah, no Le mostré un espejo Para que se vea Creo que se enojó Creo que se enojó Un poquito Amigo Alta facha tiene ¿No? Eskibidi Toilet Multiverso 19 Pero son bloopers Ok, a ver este Este episodio Creo que es la parte 2 Del multiverso What the fuck ¿Por qué son amigos? Bueno, imagino Porque están actuando Pero Corte What ¿Qué están viendo? Un programa de cocina ¿Qué es eso? Pará, no entendí Lo voy a dar de vuelta Literalmente es un programa Para limpiar los platos ¿Eh? Definitivamente no entendí nada Eskibidi Toilet Multiverso Pero son bloopers Secretos Ok, tenemos a Elite Cameraman Con la TV Woman Siempre le gusta La TV Woman No sé por qué Bueno, creo que a todos Nos gusta No de esa manera Pero me parece Un buen personaje Ok, ese es Moby Elite Clockman ¿Qué rayos dijo? ¿Esto de que está en inglés? ¿Cómo? ¿Qué? No No, amigo Nos van a funar Nos van a funar Eskibidi Toilet Multiverso 20 Pero son bloopers Ok, gente Tenemos a la ¿Eh? La Drill Woman Con el cameraman Director Grito What? ¿De qué se ría el híbrido? No lo sé Se ría mucho encima ¡No! ¡Wow! ¡Qué dolor! Eskibidi Toilet Multiverso 21 Pero son bloopers Ok, lo tenemos al Titan Dillman Super mejorado Y rojo Ok, el director ya se enojo El director ya le dijo Que algo hizo mal ¿Qué es eso? El Omnitrix No entendí No entendí, gente Lo tengo que dar de vuelta Sigo sin entender Ah, que tenía que entrar en acción El Titan Cámara Y estaba reparándose Creo Eskibidi Toilet Multiverso 22 Pero son bloopers Le va a contar un chiste ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué bailó El baile del Fortnite? ¡Uy! La Clock Woman ¡No! Le puso orejitas Al director Eskibidi Toilet Multiverso 23 Pero son bloopers Ok A ver Están jugando al ajedrez O como les digo yo Al ajedrez Viene el Titan Dillman Todo mejorado Y les dice ¡Capo! Tengo dos teles ¿Qué? ¿Llegaste tarde? La Play 5 Y la ¡Ah! Tiene la Play 5 ¡Uuuh! Meanwhile ¡Oh! Hay un re quilombo La guerra Todo No, ahí están jugando a la Play Gente, ¿qué prefieren? Matar un Skibidi Toilet O la Play 5 Ok, ahora por último Vamos a ver esto Que no es un multiverso como tal Es un teaser navideño No, básicamente son una convención De YouTuber De Skibidi Toilet ¿Cómo se llama este? Cámara El cameraman Gente, no entiendo Taka Taka ¿Qué alguien me traduzca? Estoy muy seguro De que dijiste Clap Tv ¿Pero que hubiera sido Un problema de pronunciación? ¿Pero que hubiera sido Un problema de pronunciación? ¿Qué? Un problema de grama Tu palabra No hace sentido Gente, no entiendo Taka Taka No sé qué dijeron Lo único que voy a decir Es que fue God Y un aplauso para los Tan épicos bloopers De el multiverso Dome Studio Que son cine Gente, un aplauso Que fue cine Dome Studios Es God Like si opinas lo mismo Taka 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 none Y también No sé qué dijeron